Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a cómo descargar el Mario Editor Bueno, que ya lo había traído antes Que déjalo busco, déjalo busco MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Bueno, por aquí está, ustedes ya lo vieron, pero yo no ¿Por qué? Razón es, soy pendejillo Déjalo busco aquí Y Mario Mario Editor está en estos, bueno, está acá atrás bueno, ustedes ya lo vieron y es que ya se me va a trabar pero, no sé, yo voy a quitar todo esto y bueno, para descargar el Mario editor bueno, es fácil, no tenemos que instalar nada y bueno en sí es una pendejada porque no es nada ahora sí ya lo encontré solo es este cubito en eso nos vamos a ir a este link que estará obviamente en la descripción y como ya lo he dicho yo no lo descargo porque ya lo tengo entonces nos vamos a descargarlo pero como yo no lo tengo pues no lo descargo y bueno, ya después de ahí me voy a lo que viene siendo esta carpetita y solo nos va a salir lo que viene siendo los Mario editors que en sí es una en sí es como una actualización es una aplicación no bueno, no es el Nintendo en pocas palabras porque no sé cómo decirlo con otras más simplificadas pero bueno en sí solo tenemos que apretarle y ya se va a abrir una campanita con un estilo juego raro o sea es este pero como yo ya lo ya lo ya lo bueno, ya se los enseñé en un video anterior pues los controles sí es fácil de manejar mira Hello Mario es un aniversario en sí pero no no es el Nintendo solo los controles es el Enter lo que viene siendo esta cosa aquí hicieron las que están atrás de esta y bueno en sí solo es el mouse y para crear le ponemos en un nivel escribimos con el teclado ya bueno y nos vamos a crear después de aquí esto es muy fácil ya que bueno yo al principio batallé así un poquito y bueno aquí otra vez lo voy a poner medio rápido para que lo vean mucho bien y bueno ya de aquí es todo esto y bueno controles si queremos hacer ruedita tenemos que apretarle arriba y saltar o sea con el X y bueno ya así es como esto es ay me fallaron bueno el chiste que ya está para salirnos le apretemos en el lente y retuna a él y todo y ya aquí lo borramos y todo esto y bueno esto es lo que todo lo que tenemos que hacer yo aquí ya tengo uno como que está el tutorial el rolón es que este ya se los había enseñado el bomba ese nuevo que hice que bueno el sí está muy fácil solo que obviamente no sé por qué cuando grabo los videos como que los juegos principalmente se me lajean y bueno hay diferentes power ups que vienen siendo todos los que sale no sé si en el mario mira que aquí congelo las cosas y bueno aquí yo no sabía hacer niveles todavía pero bueno ya ya sé un poco más mira y aquí ya puedo ya me puedo ir así normal para llegar al final y en sí es una cosa muy muy estúpida fácil y ya muy estúpida fácil hablé muy rápido pero bueno eso sería todo y para que me envíes mis niveles aquí están te metes al nivel y ahí van a estar si quieres que yo juegue a uno pues me lo mandas a mi google drive a mi drive que va a estar en la descripción o si no mándamelos por twitter que este en sí es mi twitter ahorita se van a notar que en mi outro si está mal pero aquí está como tonyperez arroba treceagueratones y si no tienes por eso te cierras por ahí quiero que bueno es necesario que me lo mandes si los quieres ver y también estará en la descripción así que eso sería todo amigos y hasta la próxima chao chau